Y mire, Miquel Atalo está haciendo panza recorriendo a las panaderías de la Ciudad de México y vamos a regresar con él para que nos diga cuál, cómo va su búsqueda del pan de muerto épico. Miquel Atalo. No estoy haciendo panza, estoy haciendo pan, Paco. ¿Cómo estás, pan de muerto? Y fíjate, estoy aquí en Oscuro Puro, en la Colonia Roma, calle de Guanajuato. Está muy bien, es una chocolatería deliciosa. Nosotros ya empezamos desde temprano. Me interrumpieron, me estás interrumpiendo, Paco, para desayunar porque yo ya me estaba echando mi chocolatito y estoy con Pati. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días. Hola, Atalo, buen día, buen día a todos. Aquí en Oscuro Puro. Mira, ¿qué es lo que nos vendes? ¿Qué nos ofreces aquí de lo que ya me empecé a comer, pero que digo que me interrumpieron? Pues mira, aquí nos especializamos en chocolate y cacao y en esta temporada hacemos el pan de muerto relleno de chocolate semiamargo, 70% cacao, con el nip del cacao. En toda la masa. Ah, ok. Tiene nips de cacao y el chocolate aquí rellenito, ¿verdad? Relleno de 70% cacao. Ay, qué bien. A ver, déjame probarlo, a ver si es cierto, como roncas, duermes. No, pues un buen chocolatito. Vamos acá con las galletas, ¿no? Vamos a pasar de este lado porque, mira, Paco, esta es la novedad de aquí. ¿Cuál es? La galleta, pero con diseño de pan de muerto. Ajá, esta galleta tiene todo el sabor del pan de muerto, pero en una textura de galleta. Entonces, pues, una por persona no va mal. Ah, ok. Y aquí es el cachito, ¿verdad? Cachito mío. Nos dedicamos a quichitartas y galletas emblemáticas también. Ok, déjame probarlo, por favor. La dirección, ¿dónde estás? Estamos en calle Guanajuato, 138, cruzando Jalapa del lado izquierdo. Es una fachada muy pequeñita, pero por acá nos pueden encontrar de martes a domingo. Eh, galleta de pan de muerto, ¿eh? Está muy rica. Felicidades, muchas gracias por recibirnos y vengan aquí a la Colonia Roma. Muchas gracias, Pati, qué linda. No, te queda a ustedes por venir hasta acá. ¿Qué tal, Paco? Ven y dale una mordida. Oye, ¿qué pasó? Al pan, hombre, pues, ¿en qué estás pensando? Si no la conozco, ¿cómo la voy a estar mordiendo, pobre mujer? Además, está casada, es casada. ¿Verdad, Pati? Además, me digo, sea respetuoso. Yo perdí la cuenta, pero sí. Oye, yo estoy hablando bien, pero pues tú te vas, tú te desvías, mi amigo. Oye, ¿cuál es el pan hasta ahorita, el favorito? Porque este es galleta. El panzón. Ah, este es el pan favorito. La verdad es que lo puedo decir así, porque es una novedad. La galleta, ¿cómo la haces? ¿Cómo te queda como galleta? Y con el diseño del pan de muerto, con todo y huesitos, mira. Pues fue un invento de mi esposo, donde pues quiso como darle una durabilidad al pan de muerto para que te pudieras llevar a tu casa muchas y no se te fuera haciendo duro. Al final, la textura de la galleta, pues la puedes chopear, la puedes comer solita y te rinde muchos días. Y el sabor siempre se mantiene. Muy bien. Como entre pan y polvorón y todo, Paco. Qué rico. El sabor de la galleta, del pan de muerto, perdón. Órale, pues ya sabes. Véale, te estás atragantando, Atalo. Es importante que hagan pedido, porque luego se acaban muy pronto. Gracias, Atalo. Nos vemos, Paquito. El pan son. Vamos a los deportes.